Nosotros como organización de hace muchísimos años hacemos el asesoramiento a la provincia de Buenos Aires, en este caso a la empresa APSA, sobre qué es lo que nosotros pensamos como trabajadores que se debe realizar para mejorar el servicio de agua y claca en la provincia. Este es un trabajo que lleva muchísimos años, lógicamente es a nivel provincial, pero hoy con los intendentes de acá de la región queremos mostrarles qué es lo que nosotros tenemos o pensamos que se debe realizar en la región para solucionar de una vez por todas y de acá a 30 años el tema de agua y claca en la provincia, acá en la región. Este plan es a 30 años, pero bueno, cuando más antes se pueda realizar, nosotros creemos que es muy importante. Estamos muy contentos porque parte de lo que nosotros habíamos planificado, las actuales autoridades de la empresa APSA ya han comenzado con una obra muy valiosa para la ciudad de Bahía Blanca, que es la primera cuenca, es una planta depuradora muy grande que va a sanear todo lo que es el sistema cloacal y esa planta está preparada para que a posteriori también se pueda reutilizar el agua cloacal para abastecer de agua al polo petroquímico, con lo que famoso se llama reuso del agua cloacal, que hoy el polo petroquímico está usando entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos por hora de agua que viene del dique y eso pasaría a la red de agua, digamos, y ya no habría que dársela al dique. Como para explicarle una de las ideas que nosotros habíamos plasmado ya hace tiempo, lo habíamos presentado en el anterior gobierno, pero bueno, lamentablemente no se invirtió absolutamente nada durante los últimos, yo diría, no 8 años, sino durante los últimos 20 o 25 años en agua y saneamiento en la provincia de Buenos Aires. Entonces creemos que, y estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena recepción con la gobernadora Vidal, hemos tenido muy buena recepción con las nuevas autoridades de APSA, y bueno, y todo lo que nosotros hemos planificado, creo que las autoridades lógicamente lo van verificando, lo van viendo, lo van haciendo estudiar, pero van tomando cosas que nosotros hemos ideado para ir paliando el déficit este que, como dije anteriormente, tenemos en Aguiclo acá en la provincia de Buenos Aires, que parece mentira, la provincia más grande del país y tiene unos problemas enormes, enormes, no se lo voy a comentar a ustedes que son de la ciudad de Bahía Blanca, con el tema del agua, acá tenemos una sola fuente que es el dique, que lógicamente cuando sufre algún problema lo sufre la población y se queda sin agua la población, nosotros hace mucho tiempo que hemos pensado, y eso es para discutirlo también, de hacer un acueducto desde el río Colorado, que es otra cuenca, para que de una vez por todas, si falla una, una fuente, la otra pueda abastecer a la ciudad, por eso se ha hecho un trabajo muy grande sobre la red, en el tema de modelizarla matemáticamente, para que si una fuente deja de funcionar, la otra pueda funcionar y dar el servicio de la misma calidad a toda la población. ¡Gracias! ¡Gracias!